Me he dado en tentación, tú me sostienes mi Señor, eres mi todo Dios. Cristo salvador, digno de adorar. Cristo, revendor, digno de adorar. Cristo salvador, digno de adorar. Cristo, revendor, digno de adorar. Cristo salvador. Muy buenos días niños, Dios les bendiga. Una gran alegría tenerlos nuevamente aquí en Especial Tesoro a cada uno de ustedes. Esperamos que estén súper preparados y súper listos, ¿verdad? Así es, profe Andrea, me alegra verlos ya súper súper conectados en esta mañana y para esta mañana vamos a tener todas las sorpresas para todos ustedes. Por eso, bienvenidos a Mi Especial Tesoro. ¡Suscríbete! 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 Bueno niños, y antes de continuar vamos a colocar... esta hermosa clase en las manos de Papito Dios, ¿cierto, profe Andrea? Así es, entonces los invito y profe Camila te invito a que cierren sus ojitos y vamos a orar a Papito Dios Papito Dios, te damos gracias por ser tan bueno, tan hermoso tan hermoso, tan maravilloso con cada uno de nosotros con cada uno de nosotros, gracias te doy gracias te doy, por mi vida por mi vida, por mi familia y todo lo que me rodea y todo lo que me rodea, yo te pido que seas tú obrando en mi vida de una manera especial que esta clase sea de gran bendición para mi vida y para cada uno de los niños que la están viendo te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén todos los niños de casa dicen Amén ¿Qué haces, profe Andrea? Estoy ensayando para cantar a Papito Dios ¿Para cantar a Papito Dios? ¿Te gustaría un lente? Bueno, yo creo y estoy súper segura que los niños también quieren alabar a Papito Dios Así es, por eso vamos con Los niños cantan en casa La Biblia Mi libro especial La Biblia es la enseñanza de Dios para mí Con ella yo aprendo a amar y a vivir A orar y a atuar y también a respetar A cantar, a meditar y también a caminar La Biblia es la enseñanza de Dios para mí Con ella yo aprendo a amar y a vivir A orar y a atuar y también a respetar A cantar, a meditar y también a caminar La Biblia es la enseñanza de Dios para mí La Biblia es la enseñanza de Dios para mí Con ella yo aprendo a amar y a vivir A orar y a dar y también a respetar A cantar, a meditar y también a caminar La Biblia es la enseñanza de Dios para mí Con ella yo aprendo a amar y a vivir A orar y a dar y también a respetar A cantar, a meditar y también a caminar La Biblia es la enseñanza de Dios para mí ¡Niños preparados! Porque ha llegado un momento súper importante en el programa ¡Vamos con la Palabra de Dios! ¡Hola niños! ¿Cómo están? Estamos una vez más en nuestra clase de mi especial tutorial ¡Ya les digan! ¡Ya los vemos! ¡Guau! ¡Guau niños! ¡Miren que me guste! ¡Usted! ¿Será que se trae a la clase de hoy? Lo averiguamos Vamos para el libro de Proverdeos, capítulo 6, versículo 16. Ahí nos habla que hay seis cosas que ponen triste a Juanito Dios y aún abominan su alma. Entonces vamos a leerlo bajo la dimensión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seis cosas aborrense de Jehová y aún siete abominan su alma. Los ojos activos, la lengua mentirosa, las manos de la obra de sangre docente, el corazón que imagina pensamientos químicos, los pies preciosos para que lo creen más, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre manos. Entonces niños, vamos a hacer una nueva reflexión de lo que quiere hablar papito Dios. Ya volvemos, no se muevan. Mi amor, porque el corazón de cada uno de nosotros, o de las personas que nos conocen todavía, papito Dios, hay mucho orgullo, ¿sí? Y cuando queremos expresarnos a otra persona o llegar a otra persona, no sabemos y dañamos también un corazóncito. Entonces al Señor no le gusta eso, al Señor no le agrada ni sus objetivos. ¿Y por qué? ¿Tú alguna vez has dicho misma mentiras? Sí. ¿Has dicho mentiras? Yo también he dicho mentiras. Al Señor no le agradan las mentiras, porque dicen que los mentirosos mueren en el reino de los cielos. Entonces niños, eso es una cosa que han enseñado. La segunda cosa que han enseñado, no le gustan, porque nosotros llamamos mentirosos. Aún sabiendo que nosotros llamamos la palabra de Dios, no le gusta a Dios que nos sean mentirosos. Y por lo que es un año de la palabra de Dios, no le gustan, 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 no le gustan. Entonces se lo merecían. Y aún niños, sabiendo nosotros, que nosotros no debemos de hacer eso, porque al Señor no le gustan las manos de la mola de sangre imputente. Porque el Señor lo dice, es el único que nos puede evitar la vida, es el único que puede evitar nosotros. Entonces niños, tengamos en cuenta que nosotros no podemos tener ojos altivos, lengua mentirosa, ni manos de la mola de sangre imputente, porque eso no le gustan. Bueno niños, seguimos con las seis cosas que aborrece el Señor. Entonces, corazones, corazón que hace planes perfectos. ¡Wow! Niño, hermano, ¿qué nos puede explicar? El corazón que hace planes perfectos. Este corazón que cuando se dice, este niño está sentado allá, y ya será, Pablo va a tirar las mentiras, lo vean, me va a pesar. Y eso fue el lugar, yo me dije, no sé, no me veje, eso tú le gustan, Señor, eso lo amores, para tu Dios. Los bienes que ocurran hacer los malos, hermana Germín. Por ejemplo, si yo la he visto y le digo, hermano, me despacho, no te cuisiles, pero tenemos que decir, no me haces el pacho. Será que un... ¡Acompáñeme! Yo la he visto en un lugar donde puede ver películas, ver princesas, jueves, le pongas a las esposas, y a las de a los niños, y hay muchas películas, películas que no pueden ver en las casas. ¿Será que ella sí la acompaña? No, 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 no. Ay, pero, 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 pues, ¿los amigos? Niños, está mal, ¿por qué? Porque la palabra no se entera, que son cosas que me desestenó. ¿Sabes, yo leí a la hermana, mi hermano, y la hermana me acompaña a mi iglesia? Sí. Ay, entonces me dice que sí ¿Por qué? Pues estamos activando bien Porque nuestros pies van A donde tiene risa El otro, el falso Testigo Que es falsa mentiras Niños Anterior estamos hablando de la lengua mentigosa Por ejemplo, estamos hablando De la persona que viene Y dice mentiras Para que nosotros volvamos a decirle Y decirle, papito, yo voy a ir Aquí en la esquina, pero no, no me demoro Me voy para otro lado Entonces yo estoy haciendo Que la otra persona Diga mentiras y que yo Las digan, yo te dejo A partir de donde no le gusta Hermana Kelly, ¿me puede leer Esta testigo medio bien? Es que siempre es Buscarte una vez Has entrado o algo así Por ejemplo, que usted diga Le voy a empezar a Yo te voy a decirle Mamá No, yo no fui Yo no fui mamá Fue Margarita Fue Margarita No, 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 no Margarita, que guste Que guste ¿Se cree que eso es una vie? No No, mis amores ¿Por qué? Porque aún siente Abomina En el alma Por Dios O sea, si nosotros Nos sentimos Identificados Con esas seis cosas Estamos jugando mal Es el momento De que nosotros Oremos Y le digamos Al Señor Señor Si yo tengo Alguna de estas Siete cosas Que te entristece Ayúdanos A sacar Todo lo Y a recibir Todo lo bueno Vamos a ver Los niños Allá en sus casas Con sus papitos Y nosotros aquí Para que el Señor Se damos la bendición Te digo Ven Entonces, niñas Vamos a ver Papito Dios Te damos gracias Te bendecimos Te bendecimos Te adoramos Te adoramos Y te alabamos Señor Gracias Por tu palabra Por todo lo bueno Que nos has enseñado Y Señor Sigue tomando El control De mis pasos De mi corazón De mi lengua De mi mente Y de todo Señor Que conocemos En tu palabra Ayúdanos Señor A continuar Siempre contigo Todos los niños En las casas Dicen Amén Chao niños Recuerden que nos amamos En el amor de Cristo Yo les bendiga Chao Profe Camilo ¿Ya tienes tus materiales listos? Sí, eso estaba viendo Vamos a ver ¿Qué hay? Bueno, están Marcadores Lapiceros Lana Pero falta algo El colgón ¿Y ustedes, niños ¿Ya están listos? Por eso vamos con Mi tesoro creativo Buenos días, niños Dios les bendiga Bienvenidos a Mi tesoro creativo Para el tesoro creativo De hoy necesitaremos Marcadores Colbón Colores Cinco hojas Iris Lana Regla Y colpón Muy bien Vamos a iniciar Primero tomaremos Nuestras hojas blancas Y las doblaremos Por la mitad Y haremos un círculo De 10 centímetros De lado a lado Buscaremos la mitad Y mediremos Arriba y abajo Y diagonal Ahora vamos a recortar Ahora dibujaremos Los ojos altivos En otro círculo Dibujaremos La lengua mentirosa Dibujaremos Las manos Derramadoras De sangre inocente En la siguiente El corazón Que imagina Malos pensamientos En otro círculo Los pies Que corren A hacer el mal En otro círculo Dibujaremos Los testigos falsos Y por último Las personas Que crean Cisáin Ahora repisaremos Nuestros dibujos Para colorearlos Una vez coloreados Todos nuestros dibujos Los decoraremos Los decoraremos O haremos un margen Como preferamos En otro círculo Escribiremos Las seis cosas Que aborrecen El Señor Y lo decoraremos Una vez hayamos hecho Nuestro título Haremos dos círculos Haremos dos círculos más Para escribir El versículo De hoy Ahora En nuestras hojas Iris Haremos Otros diez círculos Pero De doce centímetros Y los recortaremos Ahora Pegaremos Todos nuestros Circulitos En los circulitos De colores Ahora Tomaremos Un pedazo De lana Ahora Pegaremos Los círculos En parejas Dejando Nuestra lana Por la mitad Pegaremos Un círculo Por un lado Y el otro Por el otro Y listo Así quedó Nuestro tesoro creativo Del día de hoy Las seis cosas Que aborrece El Señor Y así quedó Nuestro tesoro creativo Del día de hoy Ahora Es el turno De ustedes Recuerden Siempre Explotar Su creatividad Dios les bendiga Niños Mi tesoro creativo Del camino Les quedó Muy muy bonito Las fotos Las vamos a estar Pasando Al final Del programa Ahora Se están tomando Una fotografía Con mi tesoro creativo Agradando al Señor Y la estarán subiendo A la publicación Que haremos En Facebook Recuerden siempre Explotar Su creatividad Bueno En el día de hoy Nos gustaría enviar Un gran saludo A todos esos niños Que han estado Reportando La sintonía Es mi especial tesoro Por eso vamos a empezar Acá con un gran saludo A San Vicente De Chucurí En Piedecuesta En Medellín Cali Palmira Barranquilla Calamar Bolívar Illinois Y Perú Para todos esos profesores Niños Y para papitos Les enviamos un gran saludo Que mi Dios los bendiga Y recuerden estar siempre Reportando su sintonía Los queremos mucho Les enviamos un gran abrazo Y sigan súper conectados En mi especial tesoro Así es ¿Vieron el versículo de tesoro? Bueno Nos lo vamos a aprender En español Y en inglés Así que rápidamente Vamos a ir por las biblias Rápidamente Rápidamente Y vamos a abrir en Hechos 16, 31 Hechos 16, 31 Bueno Vamos a leer En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Dice así Ellos dijeron Ellos dijeron Creen en el Señor Creen en el Señor Jesucristo Jesucristo Y serás Y serás Salvo Salvo Tú Tú Y tu casa Y tu casa Hechos Hechos 16, 31 31 Bueno Ahora vamos a aprendernoslo En inglés ¿Están listos? ¡Comencemos! At At Sixteen Sixteen Thirty-one Thirty-one We read under the breast of the Father, the Son, and the Holy Ghost Amen And they said They said Believe Believe On On The Lord The Lord Jesus Christ Jesus Christ And Thou Thou Shalt Be Be Saved Saved And Thy house Thy house At At Sixteen Sixteen Thirty-one Very good 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 Bueno niños rápidamente todos marchando porque vamos a orarle a Papito Dios con esta canción Porque no marchen la infantería, caballería, cuartillería, cuartillería, aunque el avión no vaya volando, sé que soldados son. ¡Soldado soy de Jesús! ¡Sí, señor! ¡Soldado soy de Jesús! ¡Sí, señor! Aunque no marche la infantería, caballería o artillería Aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy No, profa Andrea, ¿usted de qué soldado es? ¿De artillería? No, señor ¿Usted es soldado de infantería? No, señor ¿Usted anda en avión? No, señor Entonces, ¿de qué soldado me está hablando? Yo soy soldado de Jesús ¿Soldado de Jesús? Sí, señor O sea, ¿que yo también soy soldado de Jesús? Somos soldados de Jesús O sea, ¿los niños que nos ven ahorita en vivo son soldados de Jesús? Sí, señor Bueno, ¡vamos! Marcha en la infantería, caballería o artillería Aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy ¡Soldado soy de Jesús! ¡Sí, señor! ¡Soldado soy de Jesús! ¡Sí, señor! Aunque no marche en la infantería, caballería o artillería Aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy ¡Sí, señor! Bueno, niños Ha llegado el momento de despedirnos Pero no se preocupen Porque nos vemos el próximo sábado a las 10 am en punto Súper puntuales, súper listos y súper preparados Para ver Dios que tiene para cada uno de nosotros Así es Y recordarles seguirnos en nuestras páginas En Facebook como Mi Especial Tesoro de la Concordia Y en YouTube como Iglesia de la Concordia Así es, también recuerden orarle a Papá Dios todos los días Y leer la ilia Recuerden que los amamos en el amor de Cristo Mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí Tengo un amor, gracias, señor Contento está mi corazón Mi familia para Cristo Mi familia, mi tesoro Un pedacito de cielo, bendecido soy Mi familia para Cristo Mi familia, mi tesoro Mi familia, mi tesoro Un pedacito de cielo, bendecido soy Mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí Es mi familia y lo quiero compartir Quiero decir Mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí Mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí Mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí Resucitó, resucitó, vamos a celebrar que el Señor resucitó. ¡Celebrar a Cristo, celebrar!